El día de hoy venimos a Sushi Factory en Andares Andamos en Andares Guadalajara y vean lo que nos vamos a degustar el día de hoy Yo me voy a comer un sushi guerra con mi té, mi té helado ¿Ese como se llama? No sé Ese es un sushi, no sé Miren allá, el trato de arroz ¿Ese que es comadre? Yakimeshi ¿Y este sushi que es? ¿Mar y tierra? ¡Órale! Bendito Dios, nos dieron tenedor, no nos dieron palitos Le voy a poner esta salsa, esta salsa es de salsa ¿Qué? No, no es nada porque está en el grito ¿Qué es esa? Esta es de soya Esta salsa no sé qué salsa es, pero la voy a poner un poco Esto no más Voy a tenear mi sushi Yo nunca he comido, bueno si he comido esto pero Ahora le voy a poner un poco de esta salsa Creo que va a estar agridulce, pero un poco no más No se le ponen una salsa Y ahora vamos a meter un sushi Ahora vamos a comer un sushi Está bueno eh! Está bien sabroso eh! y esta es adeguado a su tople bueno miren podemos poner el sushi le vamos a poner esto que esta aquí creo que es este esto es cebollín pero esto es zanahoria miren aqui esta el cebollín el cebollín que le voy a poner aquí a mi sushi un poquito de cebollín ahora le vamos a poner esta salsa que esta muy dulce pero esta bien buena y un poquito de esta otra salsa ajá bien sabroso eh si si le llego a tu mamá si gracias ah que muchas gracias que me gusta está bien bueno eh ah y déjenme les digo que el de helado es es refil las veces que quieras buen provecho yo me voy a seguir comiendo mis rollos de sushi aquí en sushi factor esta salsa está un poquito picosa, está bien buena, yo se la pongo aquí en mi rollo de sushi está picosa, está sabrosa está bien buena, cuidado vamos a poner otro poquito de esta salsa que también está bien buena es una sola comida yo me acabo de terminar mi vaso de este helado, ahorita vamos a pedir otro vaso porque es refil lo bueno de aquí es que es refil aquí hay otros ingredientes para ponerle la cebolla, el chile pero yo nada más así y así está bueno también sabroso ya terminamos de comer todo es todo muy sabroso así finalizamos el video del día de hoy espero que les haya gustado dejándonos de todos un saludo estamos en orden hasta la próxima y que Dios nos lo diga gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina